Bien, buenos padres. Por ejemplo, Florencio Otero y Germán Trippel. Así es que van a ser papas dentro de muy poquitito. Pasamos a hablar de esta pareja porque pronto a tener su primer hijo. Nos contaron cómo organizan el próximo año, ya que viene el nene, todo un lío. Bueno, nuestra gran pregunta es cómo harán con el trabajo y el bebé. Y para eso lo enviamos a nuestro notero para que le conteste a ellos. Estamos tocando mucho con la banda, estamos componiendo. Queremos en el 2015 tratar de lanzar un nuevo P. y si podemos el disco. Yo voy a estrenar ahora el 27 de enero, los últimos cinco años, Remix. Y después volvemos con Forever Young, acá en mayo, en el picadero. De jueves a domingo, de miércoles a domingo. Acá, venga. Como siempre a full. A full, por suerte. ¿Dónde los últimos cinco años? En el Metropolitan 2. Y bueno, después tenemos un par de obras con la señorita que ya la empezaron a llamar. Sí, pero estoy ahí viendo, porque quiero ver cómo es todo. Digo, es la primera, por ahí se pone el segundo, estaría más canchera, o no sé. Mi mamá tuvo nueve y creo que nunca se canchereó, pero qué sé, ya esperemos. Tengo muchas ganas de laburar y no quiero dejar de hacerlo, pero por ahí me dé algún tiempito. El mejor, el mejor, el mejor proyecto nuestro, nuestra X. Exactamente. Bueno, eso me parece bien. Ya fue, ya tenemos el año listo. Y vas a tener un año. Lindo, lindo, lindo. Bueno, me encanta, así que les agradezco siempre tanto la buena onda. La agradezco por primera vez. Qué lindo, cuánto amor, lindos los dos, y en este caso los tres, Germán y Florencia, embarazados. Ella, radiante, un sol hermoso. Y ella y él también. Ah, y ella y él. No, ella y él, los dos. Él es el más. Germán es lo más. Vamos a cambiar de tema. ¡Gracias!